Ante la pérdida de familiares que ha dejado la pandemia en el país, la psicóloga Josefa Solari da a conocer qué alternativas deben de tomar las familias para vivir el duelo. Es que traten de que si la persona ya falleció, muchas veces no la están viendo, pues en este caso que tal vez busquen un espacio, una esquina, en un lugar de la casa y la hacen como un lugar, digamos, especial donde haya, digamos, fotografía, pues realmente. Entonces, por ejemplo, yo sé que también la religión tiene que ver mucho, por ejemplo, las personas que, en este caso las católicas más, ellas tienen como un altar y muchas veces ponen la foto. Entonces se reúnen, ya tal vez son las familias que viven en la casa y pues hacen rosario, hacen nueve días. En el caso también de las personas, digamos, cristianas, evangélicas, muchas veces lo que hacen es algún culto. Lo que también nosotros decimos a las personas, a los familiares o a los amigos, que traten también de, por eso está la tecnología, de mandar mensajes a las personas, de solidaridad, mensajes, pues, de condolencia, que no estén cerca, pero están ahí. Eso ayuda a la gente también a saber que no está sola, pues en ese proceso, porque de hecho se siente solo y el trauma, ¿no?, de que no pudo haber tenido realmente, digamos, unos funerales, a como se era la tradición o la costumbre, no está pasando, pues, no está habiendo vela, incluso en muchos casos no está habiendo cultos o misas o todos esos ritos que generalmente se han hecho. Entonces, lo que se hace es también decirle, pues, que utilicemos todos los medios, este, posible, ¿no?, las redes sociales. Para los que les diagnosticaron o tienen los síntomas del COVID, la psicóloga Solari recomienda realizar diferentes actividades para evitar la ansiedad. Que traten, por ejemplo, de enfocarse en hacer actividades, ya entendés, que les ayuden a no estar pensando, porque eso también va a ir viendo los niveles de gravedad que tiene, porque si una persona se da cuenta cuando ya está con dificultad de respirar y todo eso, incluso tiene la posibilidad, que eso lo he visto, que tiene un teléfono siempre. Entonces, muchas personas me han comentado también de que ellos lo que hacen es estar buscando, por ejemplo, videos motivacionales. Noticias 12, Darlene Tellez.